Como pueden ver, ya estamos aquí a punto de jugar Mascarón, qué bonito. Ana Bárbara, quiero que antes de jugar nos cantes una canción. La canción que digas, esta es mi canción consentida, este es mi éxito número uno. Ok, te la voy a cantar. Cinco, seis, siete, ocho. Mi bombón asesino, mi bombón suculento. ¡Yupi! Ya, cándate Ana Bárbara. Bueno, como pueden ver, ya están integrados los dos equipos. Ana Bárbara y Luis Coronel que van a competir esta noche. Contra Pepe Garza y Don Cheto. Manos, les van a faltar. No puede ver, un integrante del equipo se coloca ahí en el diván y con la ayuda de Platanito va a interpretar a diferentes personajes famosos que en su caso Luis Coronel va a tratar de descubrir de quién se trata. Tienen un minuto para hacerlo. El equipo que logra adivinar más personajes va a ser el ganador. ¿Listos? ¿Listo Luis? Estamos listos. ¿Listos? Ana Bárbara. ¿Listos? Corre tiempo. Soy un cantante muy reconocido. He lanzado muchos discos de oro y hasta nuevos, bueno, hasta huevos le lancé a mi vecino. Muy mujeriego. Siempre a una mujer le digo al oído, oh, oh, baby, baby, oh, oh. Justin Bieber. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó, mi compa? Soy un cantante compositor. Me gusta siempre estar bien peinado y perfumado. Mi ilusión es de la banda. Sí, porque me encanta la música banda y sobre todo los corridos. Para que te des color, todos me dicen el hijo de Sinaloa. Valentín, Gerardo Ortiz. Le dicen que... ¡Ah, ya lo dijo sí! ¡Rápido, la que sigue! La que sigue. Yo soy una mujer muy franca. La verdad es que gozo mucho la vida. Me la y paso re bien. Tengo mucha energía, saco la lengua, tengo tatuajes, soy cantante. ¡Tiempo! ¿Quién era? No tengo ni la menor idea. Me la y paso re bien, dijo. Meili, meili, meili. Meili, meili. ¡No, no pudo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Pero lograron tener dos aciertos! ¡Muy bien! Y ahora vamos con nuestro amigo Pepe Garza, que ya le estamos colocando la máscara y va a tomar el lugar de Ana Bárbara. ¡Pepe! ¡Venga! ¡Pasa por acá, por favor! Porque ahora le toca a Don Checo adivinar. ¿Qué pasó, mi Pepe? ¿Cómo estás? ¡Sí, platonito! ¡Qué gusto de verme! Oye, Pepe, y si tú no hubieras sido compositor, ¿qué hubieras sido? Estilista. ¡Estilista! ¡Qué pegazo! ¡Se lo asimó un dedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Miren cómo me veo de estilista! ¿Les gusta o no, chicos? ¡Ay, ya cállate! ¡Eres un bobo! ¡Ya, ya, ya, muchachos! ¡Vamos a seguir jugando en silencio, platonito! ¡Ya está bien! ¿Estás listo, estilista? ¿Listos? ¡Ay, ajá! ¡Corre tiempo, Don Checo! Ok. Soy uno de los grandes, soy millonario, excéntrico. No soy ratero, pero me gano mucho dinero de asalto en asalto. Soy un boxeador. Imagínate. ¡Floy McWeather! ¡Sí! ¡Bien! ¡Siguiente personaje! ¡El que sigue! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Busta bien fácil! La verdad, yo era de los machos, machos. Es más, competí en las Olimpiadas del 76. ¡Kailin Jenner! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡La que sigue, Pepe! ¡Vienta, Pepe, la que! Mi santo favorito es San Diego, porque ahí nací, de verdad, ahí nací en San Diego. Mi especialidad es en el clarín, en el clarinete. Y de chico parecía el niño de la, de la, de la turna. ¡Ah, el nuestro tapia! ¡Sí! ¡Ya! ¡Pues sí! ¡Con este acierto ganan la competencia! ¡Los ganadores son Pepe Garza y Don Chato! ¡Arriba, muchachos!